Música No le queda ni memoria Y si su sueño se la cayó Por un ratito de gloria Música 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 El pecado de muchacho le viví en la gente en los bares Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Tres le llevan en un barco, son tres reyes y un secreto Y el pecado de muchacho le sale Y el pecado de muchacho le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Tres le llevan en un barco, son tres reyes y un secreto Y el pecado de muchacho le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Cuando juegan a la máquina y recogen lo que le sale Tres le llevan en un barco, son tres reyes y un secreto Tres le llevan en un barco, son tres reyes y un secreto